¿Hacemos cuál? Larty Love, vamos a hacer una canción que yo por título Sucio amor No habla de preliminares Dice, dame tu sucio amor Ese que tu mamá le da a su caniche Momento, está comiendo la guitarra Vamos a introducir el tema La cuestión es compleja Este tema habla de La hipocresía que alguna sociedad refleja Concretamente Sucio amor Dice, dame tu sucio amor Ese que tú viste en la revista que guardaba tu papá En el tacón Exacto, no me vengas con aromas Ni con baratos diplomas Solo quiero ponerte en coma Con tu sucio amor No quiero creer en la revista que guardaba tu papá La hipocresía que guardaba tu papá ¿Por lo promete en la revista que guardaba tu papá? La hipocresía que buscando la revista que guardaba tu papá Pues por título de turi o no No es un hombre, no es un hombre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!